Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video de Proyectores Indigo en esta ocasión les voy a mostrar el accesorio para proyección marca TOMI, modelo simple este aparatito como pueden ver trae su lápiz interactivo tiene la forma como si fuera una cámara web está conectada a la computadora vía USB y la computadora está conectada a un proyector tiro corto que tenemos aquí vía HDMI este aparatito lo que hace es hacer interactivo cualquier proyector puedes conectarlo vía VGA, HDMI, puedes hacer tiro corto, tiro largo realmente es compatible con cualquier proyector con el lápiz interactivo vamos a interactuar como pueden ver esta es una pantalla de proyección lo ideal sería que tuvieran un pintarrón como las escuelas porque es una superficie más dura de todos modos aquí vamos a mostrar como pueden interactuar prácticamente con cualquier botón como si fuera un pizarrón interactivo esta es una herramienta bastante útil para escuelas el TOMI es un aparatito muy pequeño lo pueden llevar a cualquier parte nada más se calibra y está listo para funcionar a través de las herramientas que tiene el software como por ejemplo esta podemos escribir sobre la pantalla aquí se carga una captura de pantalla de lo que ahorita estábamos viendo y podemos escribir podemos hacer más grande el trazo prácticamente como si fuera un pizarrón interactivo también tiene algunas opciones para hacer figuras, colores podemos hacer por ejemplo un círculo tiene otras herramientas vamos a mostrarles ahorita cuáles esta herramienta es lo mismo que la pasada nada más que en vez de tomar captura de pantalla lo único que hace es como si fuera una pantalla en blanco igual puedes también escribir, dibujar, etcétera entre otras opciones también trae un teclado una cámara para tomar cosas específicas de lo que estás mostrando un zoom una aplicación para tomar video de lo que estás mostrando también y calculadora guías de uso y soporte como les comento es una opción bastante útil para escuelas que no quieran gastar en pizarrones interactivos caros o proyectores interactivos caros como pueden ver es un proyector conectado vía HDMI a lo que viene siendo el aparatito Tommy ya cuando no lo quieran usar nada más lo único que se hace es bajar esto y listo ya no va a funcionar el lápiz la cámara se esconde y es igual cuando lo quieran volver a usar se vuelve a poner bueno espero que les haya gustado el video si tienen alguna duda alguna sugerencia o comentario con todo gusto les podemos ayudar que tengan buen día